El otro día hablábamos de... bueno, nos quedó por hablar de un tema de las grasas y los médicos, que lo trataremos porque, claro, cada lunes a eso de la una de la tarde, hablamos de temas que tienen que ver con la salud, temas saludables. Entonces, y hoy, a la una y quince minutos, comenzamos con la sección Es Saludable y comenzamos con José Alberto Benítez. ¿Qué tal, José Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, aquí estamos. Esto nadie lo ve. Bueno, sí, sí lo ven. Gracias a tus redes sociales, javefitness.com, sí ven lo que ocurre aquí. El oyente está tranquilamente en su casa y dice, bueno, pues está aquí el chico ya. No, no, acaba de llegar, acaba de darle a grabar. Ahora, lo que van a ver en el vídeo que colgaré sobre el programa de hoy, verán que tú estás hablando al principio, con una imagen que ponga yo ahí, y luego de repente verán que ya empieza el vídeo. Ah, bueno, no. Puedes poner cuando tú te sientas, ¿eh? Y te rascas la nariz por dentro y esas cosas que no se ven. Hay que tener cuidado, la verdad, ¿eh? En la radio. Te rascas la nariz por dentro, qué bogada que acabo de decir. En fin. Bueno, Aitor Sánchez, nutricionista, javefitness.com, por cierto, la referencia, ¿vale? Y aquí cada lunes en el programa de radio. Aitor Sánchez es nutricionista y dice, en un artículo que saca la voz de Galicia, ¿no? Pero, entre comillas, esto quiere decir que lo ha dicho él, en España no nos hemos equivocado señalando a los ultraprocesados como el único enemigo a combatir. Y me gusta poner estas cosas en contexto porque no le falta razón al chico. Muchas veces es como el que fumaba. Pues vamos contra la tabaquera, no, no fumes. Quiero decir, si sabes que es malo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, por ahí irán las cosas, pero es verdad, no es fácil encontrar, no es fácil, no. Tendemos a tirar de ultraprocesados por el ritmo de vida, pero, claro, no es todo el ultraprocesado, ¿no? Y de esto va el programa de radio. Sí, bueno, básicamente, por poner un poco en contexto a la gente, Aitor Sánchez es un nutricionista que le gusta mucho el tema de la divulgación y yo considero que es muy buen divulgador. Se hizo famoso a través de una web que hizo él, que el nombre es Mi Dieta Cogea. Y la verdad es que los mensajes que suele transmitir suelen, evidentemente, están basados en evidencia científica, suele ser un buen divulgador, pero aquí nos falta un poco de información. A mí me cae muy bien Aitor Sánchez, al igual que me caen muy bien otros compañeros que tengo nutricionistas, con los que, bueno, con algunos tengo más trato personal, con otros menos, pero bueno, en general me cae muy bien y digamos que todos lo que buscan y lo que pretenden es lo mismo que buscamos aquí los lunes, que es que la gente sepa más sobre los hábitos saludables y se enganchen a los hábitos saludables. Entonces, por poner un poco en contexto, el titular es, en España los hemos equivocado, señalándolos a los ultraprocesados como el único enemigo a cometer y todo esto, y esto ya es un poco salseo, viene porque el movimiento de Carlos Ríos, que hablamos también mucho de él aquí, que se llama Real Fooding, ataca mucho, aunque no solo, exclusivamente, al ámbito de los ultraprocesados. Entonces, bueno, digamos que dentro de todo esto hay ciertos mensajes como que se lanzan los unos a los otros, pero bueno, con lo que yo me quiero quedar al final es con el mensaje realmente que se quiere transmitir a la población, que en este caso, vale, que estamos señalando los ultraprocesados y que no son el único enemigo, correcto. Mira, yo solo te digo una cosa a este respecto, como en la vida misma. Sí. Tuve el placer de conocer a Eduardo Serra Resach, que fue, es un fenómeno con la edad que tiene y es un tipo tremendamente integrador, fue ministro, entre otras cosas, aparte de ser muchas cosas. Y me he hablado de esto que tú me dices, se trata de que tanto gominolas de petróleo como mi dieta cojea integren cosas, si los dos dicen cosas muy interesantes. Claro. No todo es ultraprocesado, ¿no? Pero tenemos que conocer lo que es un ultraprocesado. Y lo mismo este hombre que nos viene a decir, no todo es ultraprocesado, pues claro que no, ¿no? Ahí está el deporte y están otras cosas, ¿no? Mi dieta cojea, por cierto, mira, mi dieta cojea. Lo han demandado, ¿eh? A la empresa por publicidad engañosa. En fin, que de esto vamos a hablar hoy, bueno, pues no sé qué mensajes se tiran, lo único que digo que en este campo es mejor unir y no dividir, no vayamos a dividir cuando lo que podemos hacer es unir, ¿no? Y leer muchos autores viene bien, aunque se tiren cositas entre ellos, porque nos hace generar esa idea correcta de lo que es esto, ¿no? De la nutrición, de la salud y demás cosas. Correcto. Por ejemplo, hoy le preguntaba, que esto en otro programa ya lo habíamos hablado de una forma muy breve, cuando empezó el auge y tal, del tema de ChatGPT. Ah, sí. Entonces hoy di un curso sobre el tema y comenté que cuando ChatGPT te devuelve un resultado, en el ámbito en el que me he movido de la investigación y tal, pues uno tiene que tener cuidado y verificar que la información que le está dando es correcta. Aunque sí que es verdad que en muchos de los casos es correcta, pero hay que verificarla. Entonces el paso de aquí que hay que dar cuando a ChatGPT le preguntas algo es verificarla, al igual que cuando antes en Google se buscó, o ahora en Google, el que busque en Google tiene que verificar si la fuente es veraz o no, ¿no? Pues comento esto porque me he acordado que hoy puse un ejemplo, ¿no? En el que, y todo va unido con esto, en el que le pregunté a ChatGPT que si pasaba algo por comer más de un huevo al día. Esa fue la pregunta que le hice. Y entonces me contestó muy acertadamente que no pasaba nada por consumir al menos un huevo al día, que estaban, que encima me puso el antaño, se pensaba que el consumo de huevos podía aumentar el colesterol sanguíneo, pero se ha visto en estudios recientes que no. O sea, me contestó bastante bien a esta pregunta, que yo lo sé porque ya me lo sé, pero sí que es verdad que eso, si no lo llegamos a saber habría que verificarlo. Pero a donde voy es que al final todos los mensajes que lanzan los nutricionistas que están, pues como estos que estamos mencionando, ¿no? De gominolas de petróleo, Aitor Sánchez, Carlos Ríos y demás, al final los mensajes son los mismos. Quiero decir, se están descubriendo cosas que se ve que son veraces y lo que hay que evitar es pues las peleas que tienen entre ellos. Entonces, él aquí lanza el mensaje de que no son los ultraprocesados los únicos a combatir porque considera que, resumiendo, que en nuestra alimentación, por ejemplo, los adultos no comen tantos ultraprocesados al día y que sí que dice que los niños sí. Entonces, aquí por una parte hay cosas para analizar. Los niños sí que es verdad que comen más ultraprocesados que los adultos, pero lo que sí que es verdad es que los adultos tienen una concepción de lo que son alimentos saludables que tampoco es del todo correcta y que nosotros aquí, con los mensajes que vamos intentando indicar, intentamos mejorar esa percepción de qué es comer de manera saludable. Sobre todo yo siempre me acuerdo del tema de lo de las frecuencias, que tú le preguntas a alguien que sigue una dieta equilibrada todos los días y te dice, yo nunca me salto la dieta. Igual te está diciendo eso alguien que un día se toma por la mañana una galleta y por la noche pica algo de chocolate del que es azucarado y al día siguiente se toma dos cervezas y al día siguiente... Y entonces uno no es consciente... Bueno, pero es que esto, fíjate, el otro día gente de la familia a la que yo tengo mucho cariño. Sí. Por supuesto. Me dice una persona querida. Sí. No, yo como muy saludable. Lo que pasa es que... ¿Por qué? Porque me he comprado la freidora de aire. Si ves lo que... Atribuyen a la freidora la salubridad de lo que comen. Sí. Y claro, cuando yo vi los huevos con... ¿Cómo se llama esto que haces con harina? Rebozaos. Y mantequilla. Rebozaos, ¿no? Sí, no, esto, la salsa está blanca, hombre, con bechamel. Ah, con bechamel. Rellenos y tal y cual en la Cosori. Y dije, bueno, pues en la Cosori efectivamente no necesito echarle freír esto, pero, bueno, a ver, de saludable, ¿qué quieres que te diga? Me ha venido muy bien ese ejemplo que me has puesto. Atribuir a un aparato el cocinar saludable, no. Tengo un doctorando al que le pasaré este programa para que lo escuche, que precisamente nos miró con el cuento de, bueno, yo ahora me he comprado en el frayer y tal, y le dije, ¿y qué estás cocinando en ella? Y entonces me dice, unos palitos de cangrejo, ¿de cangrejo? Rebozaos. Claro, claro. Unas patatas fritas de bolsa. Qué bien. Que ya vienen fritas. Pero que sepas lo que comes. Claro, claro. Porque lo metas ahí a hacerse no va a convertirse en saludable. Exacto. Eso es. Entonces, bueno, el mensaje que dice Aitor Sánchez es, los adultos no comemos tantos ultraprocesados como sí que lo comen los niños, con lo cual el problema no está ahí, pero es que yo creo que aquí coincide con el mensaje que realmente lanza Carlos Ríos, en el que lo que pretende de Carlos Ríos y lo que además desgrana es que no todo el problema está en los ultraprocesados, aunque sí que es cierto que la mayoría de artículos ultraprocesados son en los que más consume la población que debería dejar de consumir. Pero sí que es cierto que hay otros productos que no son realmente ultraprocesados y que al final acaban provocando que una persona pues tenga sobrepeso o obesidad. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Hasta este punto llegamos. Podríamos estar discutiendo tú y yo sobre el etiquetado. Yo ayer vi una leche y me ha pasado esto, ¿eh? Sí. Un cartón de leche que pone sin es artificiales. Ajá. ¿Vale? Y tú miras los ingredientes y claro, es leche de vaca pasteurizada. Sí. No puede tener ningún e artificial porque es leche de vaca pasteurizada. Y tú te cojas una de otra marca, blanca, y es leche de vaca pasteurizada. O HT. El proceso puede ser diferente. Pero ninguna lleva es artificiales. ¿Qué pasa? Que por ponerlo es más natural esa leche que el que no lo pone. O una mantequilla sin gluten, como yo he visto. Que mira, puede contener trazas de gluten. ¿Qué quedamos? ¿Para qué pone sin gluten? Si la proteína gluten solo está en el cereal, trigo y... Hay mucha confusión con todo esto y ponernos a discutir sobre si es conveniente o no ponerlo es tontería. Lo que hay que hacer es difundir qué significa y... Exacto. Y que la gente sepa... Que lo pongan, que no, pero que entienda la gente lo que quiere decir. Efectivamente. No discutir sobre si está bien puesto o no. Bueno, luego, también en la entrevista habla sobre cosas que nosotros ya hemos hablado aquí. Él da su respuesta con respecto al ayuno intermitente y cómo facilita la autofagia. Nosotros hemos hablado aquí de este tema también y ya hemos dicho que el ayuno intermitente no hay... Que no... Que tiene sus ventajas pero que no es tampoco para todo el mundo y demás, ¿no? Habla de la dieta cetogénica. Habla de la dieta cetogénica que nosotros aquí le hemos dedicado también algún programa y de hecho es una de las... Bueno, cada vez me encuentro menos por suerte porque hay más información pero hay mucha gente que cuando quiere directamente bajar mucho de peso me dicen... Oye, que es que quiere hacer una dieta cetogénica que básicamente es restringir los hidratos de carbono y que sea una dieta sobre todo basada en proteínas y en grasas. Hay mucha gente que se olvida de lo de las grasas que es muy importante en la dieta cetogénica y que si no se tiene la proporción adecuada incluso puede ser muy perjudicial si solo la basamos en proteínas, ¿no? Entonces, ¿hay necesidad de hacer esto o no? Lo que hay que hacer es cambiar poco a poco los hábitos de alimenticios que tenemos y hay estudios de los cuales nosotros hemos hablado aquí también en algunos programas en los que entre una dieta cetogénica y una dieta baja en hidratos de carbono y evidentemente ambas hipocalóricas no se ha visto ninguna ventaja de una frente a la otra a la hora de perder peso y de mejorar la composición corporal, que también eso es un concepto del que me gusta hablar, el tema de la mejora de la composición corporal. Luego también habla pues de... Me encanta el veganismo y la definición. Incomoda, ¿por qué? Porque es una postura política. Oye, no podría estar más de acuerdo con este hombre en este sentido. Sí, sí, no, sí, ya te digo que, vamos, aunque haya dicho al principio lo del problema que tienen ahí entre ellos, pero que sí que me parece correcto. ¿Dónde estaba eso puesto? Aquí, nos incomoda en la entrevista. Aquí está, sí. En la entrevista efectivamente, de hecho, con respecto a esto, el otro día había una entrevista en la que había una persona que le preguntaba a un vegano sobre el tema de comer aguacates. Él le decía, tú comes aguacates y dice, pues no sabes lo que eso provoca, el plantar aguacates en cuanto a otras historias. Entonces sí que es cierto que nosotros aquí hemos hablado muchas veces de que el que quiera ser vegano y demás, vamos, respeto absoluto, sí que recomendamos que tienen que tener los veganos un conocimiento mayor todavía de lo que es la composición de los alimentos que las personas que son onívoras, porque normalmente muchos de los veganos tienen falta de nutrientes y demás porque basan su alimentación sobre todo en harinas. Y uno de los problemas que hay con respecto a este tema, pues es que evidentemente luego empeoran su salud en lugar de mejorarla, además de su composición corporal, por supuestísimo. Luego también habla del tema de lo del alcohol, que aquí lo hemos tratado muchas veces, ¿no?, de que... Aquí vienen a decir lo mismo, que el alcohol nunca es saludable. Exacto. Entonces, él es muy claro con ese mensaje y concuerda con nosotros y, bueno, que si uno quiere un día tomarse una copa de vino o algo, pues por lo menos que sepa. Enhorabuena por Exposciencia. Ah, gracias. Gracias, gracias. Otro año más que habéis generado una expectativa ya, antes de que se produzca, los grupos de trabajo de la universidad, y lo hacéis tan bien que en dos días visitando Exposciencia no da tiempo a ver apenas un poquito de lo que hay allí. Sí, todo de la razón. Lleno el Palacio de Exposiciones. Bueno, una maravilla, José Alberto. Enhorabuena, de verdad, porque ponéis al servicio de la divulgación, en los más pequeños y de la educación, lo que es tan importante, que al final es eso que hacéis cada día, ¿no? ¿Hay que dotar más a la investigación? No, no. Hay que seguir haciendo lo que hacéis vosotros y sin querer se va a dotar, ¿no? Eso es. De todo esto. Eso es. Enhorabuena por ese trabajo, de verdad, que es magnífico. Bueno, te digo gracias en nombre de todos mis compañeros. Sí, sí, bueno, porque te veo aquí, pero magnífico, magnífico, de verdad. Muy bien. Una maravilla. Vale. Y el próximo día nos vemos con más temas. Vale, ok. Gracias, José Alberto. Gracias a ti. Llega la información, llega el...